Música Curaste quererte, curaste amarme por toda la vida Pero vas dejando su atrás sin fracasos y una grande herida Yo no soy juguete, el que te divierte con el cual practicas El mejor deporte, el que te divierte con el cual practicas Si te marcha vete no me hagas más daño fuera de mi vida Lleva tus entraños, tus besos y abrazos que aún me lastima Yo no soy juguete, el que te divierte con el cual practicas El mejor deporte, el que te divierte con el cual practicas Es tu hipocresía Nada, nada, nada quiero de ti Y ni nada, 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 nada hay que decir Nunca, 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 jamás, tu que te lo quieres más Solo te quieres ir Y nada, nada, nada quiero de ti Y ni nada, 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 no hay que decir Y no fui el momento de nunca más Salve mi vida, tú por su amor, es tu hipocresía No has de querer enamorarse, jamás mejor toda la vida Pero vas dejando solas y frañosas, mi orgullo fue en la vida No lo soy el cliente, el que te divierte con el cuerpo de la vida No te importa porque no más de una vida, eres tu hipocresía Si te vas llorando, no me daño fuera de mi vida Llega tus brazos, tus besos y abrazos, no me lastima No lo soy el cliente, el que te divierte con el cuerpo de la vida No lo soy el cliente, el que te divierte con el cuerpo de la vida Es tu hipocresía Nada más lo quiero de ti y nada más lo hay que decir Nunca lo quita jamás, nunca lo creas, ahora te quieres pedir Nada más lo quiero de ti y nada más lo hay que decir No quiero de ti y nada más lo hay que decir Tu corazón y tu amor, es tu hipocresía ¡Ahí la mara, cumbia tipo!